yo gritaba deja que yo canto y ella dice what baby everybody yes indeed yes indeed wow that's fantastic what's your name que yo estaba viendo a william duval y él es veterano ya era veterano en ese en ese momento me recuerda la noche sergio era más nervioso que yo esto está pasando voy a hacer mi primera presentación o voy a cantar no morirá dios mío y no si superman fly y de flash corre ok yo soy de flash dale superman no a todo el mundo tú eres pero a mí es papá pero yo estoy muy ansioso de ver el camino de los dos y abusar es árabe y la gente ve otra otra y regresar de nuevo si tú quieres mi amor para mí no